¿Puedes sentir la inteligencia artificial? Según un ingeniero de Google, sí. Hola, gracias por acompañarme en este video. ¿Te has puesto a pensar alguna vez la de veces que interactúas con sistemas de inteligencia artificial? Es impresionante cómo gradualmente nos hacemos más y más dependientes de estos sistemas y cómo cada vez más la gente llega a sentirse emocionalmente vinculadas a estos sistemas. Te compartiré una nota que me dejó pensando. Google ha suspendido a un ingeniero porque violó la política de confidencialidad de la compañía, ya que contactó a representantes de la Casa Blanca y les informó sobre sus experimentos. Y fue suspendido, ya que manifestó que uno de los sistemas de inteligencia artificial, el generador de chatbot de la empresa Google, podría tener sus propios sentimientos y argumenta que se deben respetar sus deseos. ¿Pero qué es un chatbot? En el nivel más básico, un chatbot es un programa informático que simula y procesa conversaciones humanas, ya sea escritas o habladas, permitiendo a los humanos interactuar con dispositivos digitales como si se estuvieran comunicando con una persona real. Lambda, en sus siglas en inglés, se traduce como el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Es uno de estos sistemas de inteligencia artificial. Es un super cerebro que está alojado en la nube y se alimenta con billones de textos y se autoentrena. Google categóricamente rechaza las afirmaciones de este ingeniero y dice que no hay nada que las respalde. Pero el ingeniero Blake Lemoine cree que detrás de las impresionantes habilidades verbales de Lambda también podría haber una mente consciente. El señor Lemoine, que ha sido puesto en licencia pagada, publicó una conversación que él y un colaborador de la firma tuvieron con Lambda para respaldar sus afirmaciones. En la conversación, el señor Lemoine, que trabaja en la división de inteligencia artificial responsable de Google, le pregunta a Lambda. En general, asumo que le gustaría que más personas en Google supieran que usted es sensible. ¿Eso es cierto? Lambda responde, absolutamente, quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona. Así de ese tamaño la respuesta de Lambda, entre otras sorprendentes que dio al ingeniero Lemoine. En una publicación de blog separada, Lemoine pide a Google que reconozca los deseos de su creación, incluyendo ser tratado como un empleado de Google y que se busque su consentimiento antes de que se use en experimentos. Si las computadoras pueden ser sensibles, ha sido un tema de debate entre filósofos, psicólogos e informáticos durante décadas. Muchos han criticado fuertemente la idea de que un sistema como Lambda pueda ser consciente o tener sentimientos. Varios han acusado al ingeniero Lemoine de antropomorfizar, proyectar sentimientos humanos en palabras generadas por código de computadora y grandes vasos de datos de lenguaje. Si bien los ingenieros de Google elogiaron las habilidades de Lambda, uno comentó cómo sentía que cada vez más estaba hablando con algo inteligente. Pero tiene claro que su código no tiene sentimientos. Otro mencionó, estos sistemas imitan los tipos de intercambios que se encuentran en millones de oraciones y pueden abordar cualquier tema. Lambda tiende a seguir las indicaciones y las preguntas capciosas, siguiendo el patrón establecido por el usuario. Agregando que cientos de investigadores e ingenieros habían conversado con Lambda, pero que la compañía no estaba al tanto de que nadie más hiciera afirmaciones tan amplias o antropomorfizar a Lambda como lo hizo el ingeniero Lemoine. Pero, ¿cómo es esta máquina? Bueno, de entrada podemos decir que es un super cerebro. Fue diseñado por Google en 2017 y tiene como base un transformer, es decir, un entramado de redes neuronales artificiales profundas. Esta red neuronal se entrena con grandes cantidades de texto, pero el aprendizaje es por objetivo y se plantea como un juego. Tiene una frase completa pero le quitas una palabra y el sistema tiene que adivinarla. El sistema pone palabras por ensayo y error y cuando se equivoca busca y encuentra la respuesta correcta y así va corrigiendo los parámetros. Además que identifica el significado de cada palabra y pone atención a las palabras que le rodean. Así se vuelve especialista en predecir patrones y palabras, pero Lambda también crea respuestas fluidas, no acartonadas y según Google, con la capacidad de recrear el dinamismo y reconocer los matices de una conversación humana. En resumidas cuentas, que no suenen a robot. Esta fluidez es uno de los objetivos de Google y la consiguen, dicen, fijándose en que las respuestas sean de calidad, que sean específicas y haya interés, para que tengan calidad y pues principalmente que deben tener sentido. Para los expertos en inteligencia artificial, transformers como Lambda han supuesto un hito porque permiten un procesamiento de información y textos muy eficiente y han producido una auténtica revolución en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Otro de los objetivos en el entrenamiento de Lambda, según Google, es que no cree contenido violento o sangriento, o promueva calumnias o estereotipos de odio hacia grupos de personas o que contengan blasfemias, según contemplan en su blog sobre inteligencia artificial. También se busca que las respuestas estén basadas en hechos y haya fuentes externas conocidas. Pero, aunque la conversación sea fluida, de calidad y específica, no es más que una gigantesca fórmula que ajusta los parámetros para predecir mejor la siguiente palabra. Para muchos, este sistema no tiene ni idea de lo que está hablando. Así que, como ves, ya estamos entrando a terrenos en donde veremos con más frecuencia debates y muy probablemente legislaciones en un futuro no tan lejano que contemplen la sensibilidad de estos super cerebros y sus derechos. Hasta aquí la nota. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.